¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ahí está! Taller de pintura Misión Chequeña Ahí está Emilia ¿Quién es Emilia? No sé si se habrá ido al pueblo ¿Dónde se ha ido? ¡Ahí está! ¡Emilia! ¡Pintora! ¡Muy bien! ¿Qué está pintando? Flores Flores, la voz ¿De qué son? Rosas ¿Y Sara? ¿Qué va a inventar ahí? Árbol Huaychat Algarrobal ¿Cómo se llama este lugar acá? Huaychat ¿Qué quiere decir Huaychat? Algarrobal Algarrobal ¿Y acá tenés algarrobo Emilio o no? Ese, claro, ese es el más importante en el centro Y acá, el japonés este Bueno, señores, esto Esto es el taller de pintura Que tiene veinticuantos años Veinticinco, veintiséis años ¿Cuántos, Sara? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Ochenta años ya? ¿Eh? No, y no, no No aflojan, eh Islintés Bien, eh Comenzó Litania Islintés Y queremos que siga muchos años más Pero para eso hay que vender ¿Eh? Islintés ¿Tengo que vender? ¿Sí o no? ¿O lo regalás a eso? ¿Eh? Hay que vender, hay que vender Bueno, esto es para los clientes potenciales Mirá que lindo Muy lindo ¿Verdad? ¡Gracias!